...buena cumbia recordando esos temas que han llegado para quedarse ¡Ay! ¿Para qué quebrarse tanto la cabeza? Vamos a bailar una cumbia que como le encanta a todo el público bailador en esta noche sabrosa, que dice más o menos así Vamos a bailar en esta gran ocasión una rola que dice ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Y dice! ¡Ajá! ¡Vamos a echarle ganas! ¿Cómo se llama? ¡Vamos a bailar de mis pelas y de mi corazón! ¡Venga! ¡Me negas tu cariño y me llenas de dolor! ¡Abrazo! ¡Si te creo en el alma! ¡Una pista de un hombre! ¡Nedi, Dani, Daniel de los Cóndores! ¡Esta noche! ¡Suave, suave! ¡Venga! ¡En el papi del olvido! ¡Yo soy el perdedor! ¡No de mí nunca te burles! ¡Respeta mi dolor! ¡Vamos! 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 Interactivo es el mayato, Luquita la Bella. Licenciado Luis. El licenciado de cabecera. La C.R.M. Tirotecnia, Zupango. Estado de México. El pander y su güerita. Para papá y papá y Axon. Oh my God. Julio de Falcapa y los grupos reyes. Venga. Respeta mi dolor. Sale. Aquí desde el olvido. Le damos gracias a Susana Monroy. Su esposo por todo lo logrado para trabajar y realizar estos eventos en la Alcaldía y la GAM. Todos los concejales de la GAM. Esencialmente para las autoridades de la GAM. Gracias, Susi Monroy. Sus seguidores, los copos. La flaca, la flaca, la flaca. Y estos son T.P. Hidalgo. Venga, organización, los frescos, el dolor, el ove, la viga Suri, para ese doble pura facultad criminal, puro naucal pancítico nosotros.